Yo sé y estoy segura que tienes un amante Pero como te adoro, no lo quiero pensar Me estoy volviendo dura, lo mismo que el diamante Y me engañó a mí misma para no razonar No te pregunto nada, si llegas a deshora Te beso delirante y hacemos el amor Y escondo entre mis brazos el mar que me devora Ignorando el perfume que trae esta otra flor A veces ya he dormido, un hombre se te acaba Y yo me oigo despierta, quisiera enloquecer Y maldigo mil veces, el cuerpo desaguda Me roba tan sueño, mis ansias de mujer Llevándose la sombra amanece un nuevo día Y se llena la alcoba de chispitas de nuez Y entre bromas tiberas me vi visto de alegría Escondiendo en mis sienes los clavos de mi cruz ¿Verdad que el sueño en alto me preguntas unido? Cobarde y abocada, te respondo que sí Y que dije, mi vida Esta noche te he oído Que con voz atagada Me llamaba a mí Y me llamabas a mí Y me llamabas a mí Me llamabas a mí A mí Y me llamabas a mí Verdad que el sueño en alto Me preguntas prohibido Cobarde y abocada, te respondo que sí Y que dije, mi vida Esta noche te he oído Que con voz atagada Me llamaba a mí Me llamabas a mí A mí Me llamabas a mí Me llamabas a mí A mí Me llamabas a mí Me llamabas a mí A mí Me llamabas A mí ¡Me llamabas a mí! ¡A mí! ¡Me llamabas a mí!